Tiempo ahora Muy bien De momento Valide Ruth Valide Ruth con 99 puntos Y vamos a ver Yo creo que se va a poner con 99 también No sé por qué Estoy mirando la lista Tenía 96 con 60 Que les haga hacer el levantamiento Igual que lo hacen entrenando Igual que lo hacen en sus mejores momentos Buena cargada Y muy buen Yer Se la ve muy segura Muy confiada En todos los intentos que está realizando Que se hiciese todo ameno A pesar de ser una jornada maratoniana De 6 horas y media Un obsequio para todas las participantes La que abrirá competición en todo momento Exactamente Hándica de pertenecer a las categorías Más ligeras de peso Segunda posición para Lorena Benítez Del Club de Alterofilia Terrassa De la Federación Catalana De Constantino Iglesias Carla Sánchez Del Club de Alterofilia de Molins del Rey También de la Federación Catalana Que si decíamos que en sus 15 Habían arrasado los andaluces Aquí en sus 17 Han sido los catalanes Gracias por ver el video